Un nuevo accidente dejó 15 lesionados. De nueva cuenta, transporte público. De nueva cuenta, un conductor de transporte público protagonizó un aparatoso choque que dejó como saldo 15 personas lesionadas, de las cuales dos tuvieron que ser trasladadas a un hospital para su atención médica. El accidente se registró en la avenida 25 Oriente y la calle 20 Sur, cuando el conductor de la unidad 47 de la ruta 44A se pasó el alto e impactó a los tripulantes de una camioneta de batea. Tras la colisión, la unidad colectiva se impactó con unas vallas de contención ubicadas en una esquina, por lo que varios pasajeros salieron proyectados al interior del vehículo y presentaron diversos golpes. Debido a la cantidad de personas que viajaban en el microbús, fue necesario el arribo de la ambulancia de servicios múltiples de SUMA y paramédicos de protección civil. El conductor de la unidad de transporte público fue detenido por elementos de la Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para deslindar responsabilidades.